hola 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 gracias por estar en el espacio de kenduchi como ya lo vieron hoy les compartiré una forma sencilla y barata para lavar los sillones y dejarlos como nuevos es un método súper sencillo y que podemos hacer con productos que tenemos en casa así que sin más comenzamos a todos nos ha pasado que nuestros sillones se manchan y no sabemos qué hacer chequen mi sillón está sucio de comida huellas de patitas de perro y manitas de niñas y con polvo que se mete todo el tiempo a la casa pero nada que con una lavadita no salga pues para lavar nuestros sillones vamos a utilizar bicarbonato de sodio opcional un poco de suavizante libre de enjuague jabón líquido el que tú quieras puede ser para la ropa trastes manos etcétera el súper vinagre blanco un trapito y estropajo para la mezcla de lavado vamos a poner una parte de agua tibia y una parte de vinagre la cantidad va a depender de qué tan grandes sean tus sillones también le vamos a poner un poco de jabón líquido y la cantidad también va a ser igual dependiendo de qué tanta espuma haga tu jabón empezaremos por sacudir muy bien nuestro sillón para quitar todo el polvo o basuras o juguetes o monedas que pudiera tener a todos nos ha pasado que encontramos alguna sorpresa entre los cojines para esto puedes usar una aspiradora o simplemente hacerlo a mano ya que hemos sacudido el sillón vamos a tomar un poco de bicarbonato y le echaremos en todo el asiento el bicarbonato lo que hará es eliminar bacterias y olores en la tela lo vamos a dejar por lo menos tres horas aunque si puedes todo el día estará mejor pasado este tiempo de reposo vamos a quitar el bicarbonato igual con la ayuda de una aspiradora y si no tienes mira qué fácil es simplemente vas a tomar un trapito y golpearemos el sillón para quitarle todo el bicarbonato ahora tomaremos nuestra jabonadura y haremos espuma mucha mucha espuma pues es lo que necesitamos para lavar nuestro sillón mientras más espuma va a ser mejor empezaremos a tallar todo el asiento que es donde tienen más manchas checa bien en dónde están para que en esa parte demos un mejor tallado así nos vamos a seguir tallando todo todo el asiento y a veces hay que ponerle un poquito de fuerza para poder sacar a la perfección todas esas manchitas que tiene eso sí trata de no mojar mucho tu estropajo o esponja para que el secado del sillón sea más rápido hacemos lo mismo con el respaldo en caso de que tu sillón no tenga los cojines separados como en mi caso tengo este guante estropajo que ya no utilizamos y la verdad es que me gusta más para el lavado del sillón porque no mojas tanto la tela y sientes la fuerza con la que estás tallando el cojín he de decirles que la mezcla para el lavado del sillón huele un poco fuerte por el vinagre pero se va a terminar evaporando el aroma si eres muy sensible a este aroma puedes poner solo la mitad de la medida y no va a afectar en nada tu resultado vean como la jabonadura quedó gris por la mugre del sillón ahora vamos a tomar un trapito húmedo y un poco de agua tibia limpia para su enjuague pasaremos el trapito haciendo presión hacia abajo del asiento con esto vamos a tratar de sacar lo más posible toda esa mugre y hay que tratar de no pasar el trapo sucio por las zonas que aún no limpiamos enjuagamos el trapito y volvemos a limpiar este tipo de lavado lo puedes utilizar para cualquier mueble de tela cojines, los asientos del carro e incluso tapetes o alfombras ahora en la parte de la vinipiel vamos a pasar el estropajo para quitar toda la mugre que pueda haber también ahí no olvidemos las patitas del sillón luego vamos a pasar el trapito limpio para quitar todo todo el jabón enjuagamos y una vez más repetimos la limpieza en verdad que con este lavado de sillones van a quedar como nuevos puedes doblar el trapo para que así sepas qué parte está sucia y no volver a utilizarlo checa el agua del enjuague quedó súper súper mugrosa por último y como opción para que tus sillones queden oliendo aún más rico vamos a utilizar un poquito de suavizante libre de enjuague pondremos un poquito en agua vamos a humedecer el trapo y lo pasamos por todo el sillón y listo chequen qué limpio quedó nuestro sillón con este sencillo lavado que le dimos es súper fácil y rápido además de barato vean que ya no hay manchas como al inicio y la tela vuelve a tener brillo pues bien esto ha sido todo por el día de hoy déjame saber en los comentarios cómo es que limpias o lavas tus sillones si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y compartir nuestros vídeos gracias por llegar hasta el final del vídeo nos vemos pronto adiós